¿Qué estás viendo, cabrón? No, 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 no. Era equivocación ¿Qué escucha? ¿Cómo que no, no, no? No, no, me equivocó Ah, sí. ¿Y qué estás buscando entonces? Espérate, espérate ¿Qué estás buscando? Dime, ¿qué estás buscando? Equivocación nomás era ¿Qué estás suscribiendo? Tentación, dirás Sí, x, 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 tenta... Tentación Eso era Mira, no, no, no Una equivocación ¿Y por qué no has entrado al YouTube de cabrón entonces? Es que está lento, pena Recién, mira, mira Mira, mira, recién está entrando Oh, tú mal pensado eres Mira, mira Yo lo voy a decir a la mamá, huevón Te cagaste ya, huevón Es ex, x, 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 tentación No, no, equivocación nomás era Es Hola, ¿qué tal, los nichanchos? Bueno, como ya habrán leído en el título Y por si no saben qué significa eso Ya sabrán qué significa eso Bueno, la verdad El tema de hoy va a estar muy candente Es por eso que he procedido A ponerme mi polo hentai Para estar de acuerdo A la ocasión Y bueno, como sabemos En el mundo del stream En el mundo del stream Es todo válido Existen hasta categorías Inimaginables La verdad Inimaginables Existen las personas Que quizás quieren streamear Realmente porque les gusta Streamean su juego favorito Pasan su juego favorito Y quieren compartirlo Con un reducido público Quizás tienen Solo 5, 6, 7, 8, 10 O 100 gatos Mientras que están Otros streamers grandazos Que streamean Y tienen como 10 mil Millones de visualizaciones Millones de espectadores Pero después se encuentran Las streamers que muestran Las carnes Esas streamers que son Como Windy Geek Que son esas streamers Que les gusta ponerse un escote Mostrar todas las carnes Para conseguir donaciones Para conseguir seguidores Para que la plataforma Muchas veces lo recomiende No sé por qué Hace eso Pero supongo que es todo Técnica de marketing Porque estas streamers Son las que más reciben donaciones Y por ende son las que más Benefician tráfico de dinero Tráfico de estrellas Vix Depende de la plataforma En donde esté streameando Producto de todo esto Siempre se ha generado Como un conflicto Diciendo de que Este streamer es mala Simplemente la ven Porque muestra las carnes Mientras que yo estoy Streameando cosas buenas No, este streamer Está por las puras Ha malogrado La industria del stream Las plataformas Se están sexualizando Y todo ese tipo de cosas Siempre ha habido Esa Esa rivalidad Esas críticas Hasta el momento Hasta el día de hoy La verdad Y también Hay otros tipos de streams En donde ponen una fruta De verdad Una fruta O un vegetal Durmiendo Y de verdad Tú miras Y sorprendentemente Muchas de esas veces Hay bastantes Bastantes espectadores Viendo una zanahoria Durmiendo Viendo quizás Una cucaracha Durmiendo Yo he estado presente En esos streams Y he visto como Doscientos He visto como Dos mil Tres mil Cuatro mil Viendo en que momento Se mueve la cucaracha Supongo Pero esa cucaracha Está más seca Que Más seca Que tu tío el friki Cuando tiene que ir A comprar Y ahí está en todo el sol Bueno Ahora hay Otro Otra categoría Existe otra categoría Que quizás Te va a importar Te va a servir Te va a llamar mucho La atención La verdad Simplemente Cuando yo me he enterado Hace un par de horas Que existe Esta categoría De videos Me he quedado pensando En que Esto ya es no por Esto simplemente Ya es no por No por descarado Esta categoría Se llama Los hot tubes Que son los hot tubes Que es tío friki Que es lo que pasa acá Bueno En pocas palabras Son transmisiones De chicas Estando en una piscina Están en una piscina Inflable Encima de un flotador Y están en ropa de baño Literal Eso es lo único que hacen Están en ropa de baño Transmitiendo En sus Delfines inflados En su bañera inflada No sé Pero están así Y es lo único que hacen Que más voy a conseguir de ahí Va a mostrar las carnes Bueno lamentablemente No te va a mostrar las carnes Como si estuvieras En una página No por Pero bueno La novedad aquí Lo extraño Es que si tú donas Mientras más dones La streamer Se va a cambiar de ropa Se va a poner otra ropa de baño Si tú puercote Que a ti te gusta ver Esa clase de streamers Y posiblemente tú también El otro sector Estará ya también Renegando Criticando esto Yo la verdad Digo en qué momento Ha pasado esto En donde vemos streamers Que están streameando Literal Chicas streamers Que están streameando En ropa de baño Sin hacer nada más Que saludar Y cambiarse de ropa de baño Donde hay un montón De pajeros 5 mil 6 mil 10 mil pajeros Y para colmo La plataforma En donde la streamean En Twitch mayormente Lo recomienda Simplemente lo recomienda Y aquí viene Lo extraño Lo doble moral No que extraño No que Twitch Muchas veces Ha baneado A streamers Y todavía A streamers grandes También nos han salvado De esto Simplemente porque Se les escapó Quizás una imagen Simplemente porque Se les escapó Algo Algo que estaba Altamente relacionado Con lo sexual Simplemente porque Se les escapó De casualidad Van permanente Te eliminamos Te ponemos sanción Fin Despídete de tu cuenta No puedes reclamar Ni más Pero no Por el otro lado La doble moral De estas plataformas Te permiten Streamear en ropa De baño Te permiten Mostrar las carnes Te permiten Agarrar y estar Echados En una piscina Nadando Diciendo Juan Un saludo Para José José Me ha donado Treinta estrellas Me voy a cambiar Me voy a poner La otra ropa De baño No sé En qué momento Hemos llegado Ya sé muy bien Que no nos tenemos No sé muy bien Que tú quizás Ya quieres links Ya quieres links Anda me busca Pon nomás en Twitch HopTube Nomás y te va a salir Ahí seguro Un montón De esta categoría No sé La verdad Simplemente Cosas que Que pasan Supongo Y ya hay muchas Muchas streamers Se ha creado Una nueva categoría HopTubes En donde Hacen este tipo De cosas Y la verdad Los jeropas Están emocionados Donando Los sims Especialmente Yo la verdad Yo pensé Que lo máximo Que llegaban Estas streamers Eran hacer Como Windows Gear Pero no Ahora Ahí Ahora muestran Las carnes En un futuro Quizás El otro año Van a salir Con prendas Más diminutas O se van a echar Creme encima Simplemente Para tapar Un poco Las boobies Y abajo La vaina Bueno Que más Te puedo decir Simplemente Son cosas Que pasan Quería comentártelo La verdad Porque Tu estarás diciendo Tío Freaky Como sabes esto Eres un tremendo Jeropa Ya has donado Si ya he donado Para que se escriban Acá en las boobies El Tío Freaky Un saludo Ya doné 50 mil estrellas Ahí para que se escriban Posiblemente Tu Tío Freaky Muy pronto Haga Hot Tubes También en Twitch Así que Muy pronto Vayan a apoyar Al Tío Freaky Ahí va a estar En la bañera Mostrando los cocos Ahí Y bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy No olvides Seguirme en mi Instagram Que vas Que ahí está el enlace No olvides Seguirme en mis otras Redes sociales Activa la campanita Deja tu like Suscríbete Para seguir Viendo este tipo De cosas extrañas Que aparecen en internet La verdad La No sé qué decirte La verdad Ya Ahí No me voy a quitar El chullo Si yo hago el chullo Es para que no se enamoren De mi cara ¿Has venido a ver el video? O a que te metan Mi gampi 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 O a que te metan Mi gampi Ahí va a un gol Te aplodo con mi gampi Ahí va a un gol Te aplodo con mi gampi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.